Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí en un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake Así que bueno, ya estamos aquí con otro capítulo de Final Fantasy VII Remake En los anteriores estuvimos atravesando un atajo con Aeris Que nos llevaba desde el sector 5 en teoría hasta el sector 7 Y me parece que lo dejé justo al final del atajo o muy cerca de acabarlo o por ahí Así que vamos a cargar la partida Vamos a ver exactamente por donde lo dejé Y yo creo, me quiere sonar que estábamos cerca de un boss también Así que vamos a reanudar la partida Ya estamos en el capítulo 9, Distrito de la Lujuria Barriada del sector 6, Corredor de Servicio y la Autopuesta de Arrumbado Pues ahí exactamente es donde estamos Y reanudamos la partida, ya estamos en el capítulo 9 No sé cuántos queden, pero yo creo que ya estamos como por la mitad del juego Ubicación Mercado de Muro, joder no sé hablar El nombre de este barrio rojo hace referencia al muro que lo rodea completamente Las tropas de seguridad pública de Shinra no pisan esta zona Y es el capodón Corneo Ahora sabemos un poquito más, que esto no lo han dicho específicamente Quien la gobierna de facto a través de sus esbirros A pesar de ser peligroso, el mercado muro recibe multitud de visitantes todas las noches Y no me da tiempo a leer más porque le iban más dentro de su puta madre Vale, entonces Lo dejé ¡Uh! Vale, esto no lo vi al acabar el capítulo anterior Y ahora lo he visto y sé exactamente qué es eso que tenemos delante Yo creo que esto que tenemos justo ahí delante sé exactamente lo que es No lo vi al cerrar el stream anterior Porque si lo hubiera visto me hubiera acordado y lo hubiera comentado Y ahora sí que lo acabo de ver Así que no se viene vos al salir de aquí, se viene Parte del lore yo creo importante Vamos a... Sé que 100% se va a venir algo interesante para la historia de aquí Vais a ver Pero muy interesante nada más Porque esa especie de construcción extraña Que es un tobogán, que lo sé yo Lleva a un parque Porque lo sé también Esto, ahí está el parquecillo Con sus columpios y demás Y aquí debería pasar algo ¿O qué? Importante puerta esta Vale, sí que va a pasar algo interesante al menos Recordad que es la primera partida que juego al remake Así que... O sea, yo tengo experiencia de lo original Pero no tiene por qué ser igual Aún así no podían haberse saltado Este momento O sea, yo tengo que hacer cosas que me han pedido Aún así no podían haberlo Habitado algo que se ha oído Pensar que me parece que me ha ido No me parece que me ha ido En el momento No me parece que me ha ido Estaba de la primera clase, ¿verdad? Oh. De lo mejor que hay. Ah, sí. ¿Pero qué ha hecho eso? Uh-huh. Creo que es lo mismo. ¿Lo mismo? Bueno... Lo primero que me gustó. Lo primero que me gustó. ¿Mi nombre? ¿Dublin? ¿Estás bien? Sólo voy a decir que si queréis saber algo más sobre esto, jugad Crisis Core, pero después de lo original. A la cara... Oh. ...se ha visto a la cara que usara la cara... ...el capítulo de un soldado... Uh, lo que se sabe. Me siento con esto, ¿verdad? Oh, no... ¿Pone que me descone... What? ¿En serio? No puede ser, en medio de esto, ¿no? No jodas. Antes se me ha parado varias veces, pero desde que inicié el stream iba bien y yo creía que iba a funcionar bien. El remote play me está fallando un montón y justo me acaba de fallar en medio de la escena. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake. Vamos a ir cargando el juego. Y por tanto lo dejamos la última vez, ya que hace como una semana del último stream que me craseó junto con él. O sea, tenía pensado para ese día. Stream de Sekiro, stream de Final Fantasy VII Remake. Me crasearon los dos y tuve que pasar. Capítulo 9, Distrito de la Lujuria, Barriada del Sector 6, Parque Verde. ¿En realidad la partida? Sí. Llegamos a ese parque que yo dije, oh, esto va a ser importante, no sé qué. Y justo craseó. Porque reconocía cómo estaba hecho el parque y sabéis que tengo conocimientos del original, aunque no haya jugado este. Así que vamos a ver cómo continúa la cosa porque parece que va a haber lore desde el principio y esto me interesa. Vale, parece que cuando craseó se quedó autoguardado o algo porque al llegar a este tobogán hubo cinemática y demás. No recuerdo exactamente... Bueno, un poquito sí recuerdo. Nos habló Aeris sobre... Vedlo en el anterior capítulo mejor. Vedlo en el anterior capítulo porque tampoco... Casi hago un spoiler serio. Casi digo el nombre de cierta persona. Así que mejor vedlo en el siguiente capítulo que probablemente en YouTube esté unido con este ya que craseó en cinco minutos. Así que vamos a continuar porque aquí habían tenido una conversación bastante importante Aeris y Cloud. Espera, esto quiero probarlo. A ver si me dejan. ¿Se puede jugar en el parque? Llevemente. Vamos a hablar con Aeris, que es lo importante. Aquí. Espera, espera. A ver, como me craseó, obviamente yo no hubiera cortado aquí el stream. Pero me craseó, entonces el corte del rollo es brutal porque... Veamos. Habíamos tenido una conversación importante. ¿Vamos a ver si hay una conversación muy importante? ¿Vamos a ver si hay una conversación muy importante? Habíamos tenido una conversación importante y se cortó por fuerza mayor. Es una putada. Así que ahora está un poco... sobre todo el tiempo. Es importante, ¿verdad? ¿No puede ser? ¿Está bien? ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Si, le voy a enviar a la casa. ¿Eso es que no se va a dar cuenta? No, 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 no. Aheris dice, ¿y qué pasa si te dijera que no puedo ir sola? Te acompaño. Ahí directamente, sin dudarlo. Él es un mercenario y él quiere cobrar por su trabajo. Aheris dice, te acompaño. Y Aheris, desde el principio le dijo que le pagaría con una cita, no con dinero. Y aún así, Klaus está en el ajo ahí. O sea que le interesa bastante y nos han dado varias pistas de que Klaus está en ello, está por ello. Si nos han dado un tiempo Todavía no Si nos han dado un tiempo es porque nos han Ay, se hace que viera encima Si nos han dado un tiempo es porque quieren dejarnos unos minutos para explorar esta zona o algo No sé si tanto porque hay algún objeto o porque te dejan jugar en el parque Que era lo que yo pensaba Así que vamos a jugar en el parque un poco Tío, no he visto mucho a Erick, pero el... ¿Y si te dijera que no puedo? Ese me ha ganado que flipas Y supongo que esta frase también Es que esto es todo el rato así, es en plan Se han inventado otro diálogo, voy a repetirlo A ver si dice el primero Está bien que cambien los diálogos cada vez Lo hace más realista Ahora ya como es el tercero no van a hacer 20 diálogos para el gilipollas que quieras repetirlo 20 veces Pero está guay Y me han dado un minutito aquí para jugar en el parque Y yo voy a jugar en el puto parque, o sea Ya sería demasiado que me dejaran columpiarme Pero al menos el columpio no es de... 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 Titanio De... Del... Del material... ¿Cómo se llamaba el material de... De los huesos de... De Wolverine? ¿Cómo se llamaba la puta mierda esa tío? No, no me acuerdo Ah... O sea, se mueve el puto... Le han hecho... Tiene físicas y demás Está guapo Ah... Yo me voy a tirar por el columpio Me suda la polla el puto stream O sea... Ah... ¿Puedo hacer algo más? Estoy mirando muy fuerte a ver si puedo jugar con algo más Pero parece que solo puedo jugar con las rueditas y con el columpio Igualmente yo que sé Best of Game 10 de 10 O sea, otro juego lo hubiera puesto ahí De puta pegada Así que está todo guapo ¿Puedo subir por aquí? No Esto está claramente hecho para niños Porque un Klaus adulto no cabe Pero igual puedo pasar por el... Agujero No, parece que... Cuando le diga que nos vamos Iris se irá hacia atrás y Klaus... Pasará por el puto agujero O no, porque... Ahora que recuerdo Bueno, pues... Seguro que lo han cambiado esa parte Así que bueno, yo que sé Me voy a tirar por el columpio Y vamos con Iris Es que me ha hecho ilusión Ah... Viva... Adamantium Adamantium ¿Brandon era el juego de Capitán América? Eh, sí Sí, 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 me suena No estoy muy puesto en... Vale, vamos a hablar con Iris ¿Iku? ¿Iku? Oh ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? Oh ¿Esto era lo que yo esperaba? Iba a ser exactamente lo que yo esperaba Así que Tyrex, prepárate para esto No para el Chocobo Que también, sino para... ¿Y cómo creería? Hmm... Es diferente Uh, vale ¿Te he dicho bien que te prepararas? ¿Qué? ¿Kloud? ¡Para adentro! ¡Claro! ¿Te he estado mal? ¿Qué? ¿Y cómo te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Habéis visto el camino de mi? Entendido... ¡No! ¡Tifa es el tercero! ¡Tifa es más fuerte que el hombre de ese lado! ...Esta es un hombre como un serpiente. El niño es un hombre como un serpiente. ¿Quién es que se ha hecho un serpiente? ¿Eso no lo han traducido? ¿Eso no lo han traducido? Tifa ha dicho que hay un hombre como Kotz. El mundo del mundo... ¿No hay gente que atrever a los demás? ¡No te ayudas! Vale, ahora que ha pasado Sé que puedo hablar de lo que ha pasado Obviamente en el original no tenía estos gráficos Y aparte, en el original Cloud y Aeris ven a Tifa de lejos Pero Tifa simplemente O sea, es como que se ven y se sorprenden Pero no habla Cloud con Tifa Aquí ha hablado directamente con Tifa Y por eso te he dicho que estuvieras atento Porque iba a salir Tifa con su nuevo vestido Para ir a ver a Don Corneo Y en este juego Sí que el vestido iba a ser importante En el original eran cuatro cuadrados Aquí, bueno Aquí pues, yo que sé Se gastan buenas piernas de las patadas que da Tifa y tal Y Aeris No sé, no En plan Creo que se va a venir un momento muy importante En el mercado muro Y para Cloud también De hecho, para Cloud también Pero eso ya es anticiparme un poco Así que vamos a Vamos a continuar Por cierto No sé si lo comenté en otros streams Pero Ahora sé Poner y quitar el minimapa Ese que dije Necesitaría O sea, estaría bien que hubiera minimapa Para no tener que meterme al menú todo el rato Y aprendí a correr también Que llevo todo el puto juego sin correr En plan Iba todo el juego a esta velocidad Normal que no va lento Pero se puede correr más Así que vamos a continuar Y vamos a ir despacito Viéndolo todo Este es el estanque Que hemos visto ya antes Un cartel Tottsungo Total normal Se va a venir una parte Bastante importante Pero no en este stream Seguramente No en este stream Y con importante me refiero a Aparte de importante A que bueno Hemos visto la tifa ¿No? Pues vamos a ver La veremos más ¿No? Parece que ha aparcado aquí El carro Chocobo Y él se va corriendo Yo quiero Quiero ir a una carrera de Chocobo O que me digan QE Dime QE Esto es para mí Vale Vamos a ver ¿Qué me dice el colega? ¡Vamos a ver! ¿No hay Chocobo? Sí ¿No se sabe cómo lo hito en eso? ¿Dónde está el chocobo? ¿No se sabe dónde hay? ¿Eh? Si no es el cliente No hay客, Así que no hay No hay tiempo Si no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo ¿Qué? ¿No hay tiempo? ¿No hay que ir? ¿No hay que ir? ¿Por qué? ¿No? ¿No voy a irnos a ver? ¿No se vea? ¿Sabe qué? No hay que irnos a ver ¿Por qué irnos a la chocobo? Tengo que irnos a buscar Y ya no hay que irnos a ver ¿Qué es lo que me gusta? Por supuesto. ¡Suscríbete! ¡Es un tipo de tipo! Por eso... Mi hija también me gusta, ¿no? Pero... Me he traído bastante. ¿Y el tema? ¿El tema? ¿El tema? ¿FF7 me spoileo? ¿FF7 Remix? Igual que a mí, entonces. A esto me va a contestar el chat. Hello there, al fin llego temprano. Más que tú llegues temprano es que yo he empezado muy tarde también. Porque, de hecho, me queda como una hora de directo. Pero al menos me queda una hora de directo. Y a esta gente me va a contestar el chat. ¿La chica que buscamos se refiere a Tifa? ¿Cómo es? ¿Está en buena forma? ¿Pelea de maravilla? Esto, supongo que al haberla visto a este tío, ¿no? Os lleva muy bien el bar. Vale, la respuesta está... Joder, parece una pregunta para... Es un putlet de una pieza, no me jodas. Este tío es un taxista. Este tío no lo ha visto pelear ni sabe a qué se dedica. No me jodas. O sea, no me va a contestar el chat. Esto lo contesto yo. Style guy. Style guy. Quizás es Tifa-chan. Bueno... What the fuck? Si que lo ha pillado rápido. No he llevado a mucha gente. Pero... ¿Se ha pillado por ella? No... Iris. Porque se la va a trincar, Don Corneo. No lo digas. No lo digas. Pero va de selección para trincarse... A su próxima chica de compañía. O sea, se va de putas. Y Tifa está bueno. O sea, estoy traduciendo, porque... Y este es el busca putas. No lo digas. ¿Es de verdad? No lo digas. O sea... Si no, no lo digas. Es un gran tipo de trinco. ¿Será un gran tipo de trinco? ¿Qué bien se le ha montado a Don Corneo? No lo digas. Oye, ¿qué es? Por supuesto que es un parque de trinco. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Vaya. Ah, no... No lo digas. Oye, no lo digas. Vamos a la parque de la ciudad. ¡Todo lo digas! No sé en este juego, en el remake, dónde estará, pero sé dónde guarda la viagra Don Corneo. Y no es broma, sé dónde guarda la viagra Don Corneo. Se chuta hipers para... Voy a tener que editar mucho este capítulo. Tiene zanahorias en una puta maceta, eh. Qué guapo. Está pegada con Halloween, tenía que haber hecho este stream hace unos días. Vale, entonces este es el busca putas del Don Corneo. Y se ha llevado básicamente a Tifa a trincarse a Don Corneo, que está buscando putas. Parece que hace cada cierto tiempo una selección de putas y a las mejores putas se las queda para los viernes de la jungla o algo. Entonces, ¿qué cojones hace Tifa ofreciendo ese tipo de servicio? Me parece que el séptimo cielo era un bar de copas normal. Vamos a ver, porque obviamente todo el que haya jugado el original lo sabe, pero de momento no sé. Y Aeris está como celosona, pero ya he visto que... Que la chica a la que le gusta a Klaus entre comillas es puta y dirá, estoy más tranquila, yo soy mejor. De hecho, soy mejor. Así que vamos a... Me sigue, vale. Vamos a continuar, porque aquí habrá bastante que investigar. Esto ya es el mercado muro. Recordad que... No, de hecho... Cuando pasamos por esta puerta es el mercado muro. Esto son las afueras. En el stream anterior... Supergirls. Hostia, esto sí que va a haber puticlubs aquí. No sé yo... Supongo que no será más difícil para el stream, pero eso es puta hora. Vimos en el stream anterior, cuando vimos el mercado muro desde lejos, y Tifa nos dijo, y Aeris nos dijo, que había un atajo para no atravesar el sector 6 y llegar directamente al sector 7, que el mercado muro se llamaba así porque era una zona sin ley, en la que Sinra, en vez de llevar allí las fuerzas del orden y demás para imponer la ley y el orden, pues directamente puso un muro alrededor y dijo, haced lo que salga la polla. Yo aquí me desentiendo, aparte que supongo que al propio presidente Sinra le viene bien por motivos que no voy a comentar porque son spoilers, pero espero muy fuertemente que hayan hecho eso en el remake y no sé cómo lo van a hacer, porque en 1997 se podían hacer esas cosas y en 2020 quizá no, pero tienen que haberlo hecho, tienen que haber hecho algo con eso. Bueno, entonces, una vez entremos en el muro, este es el muro del mercado muro, nos vamos a encontrar igual ladrones, puticlubs y de todo, a ver si nos pasan un... No hay que inspeccionar esta entrega, a ver si nos pasan un y va a decir un... Vale, pues aquí el Chocobo tiene como un fardo de puta cocaína metida por el culo. Vamos a inspeccionar el culo del Chocobo... No, no desaparezcas. Ah, sí. Ah, veis ahí como le han metido un fardo de puta cocaína por el culo y aquí tenemos el premio por la investigación. Has obtenido una cola de Fénix de cuando le metieron un fardo de cocaína por el culo y le castraron y dejaron ahí su cola y pame. Ah, vale. Pues ya de paso podíamos al... De hecho, hasta en el original se puede hacer eso. Alquilar una habitación de motel y... De hecho, había que hacerlo en el original. Ah, y había que mirar la máquina expendedora para... Bueno, ah... No es spoiler, pero lo voy a editar para YouTube por si acaso. Ah, y aquí entramos al Mercado Muro, la zona sin ley del Sector 6 de Midgard. La capital del placer. Opciones para todos, así que habrá trapos. Dime que... ¿Podéis ganar unos giles? O sea, que se podrá apostar. Uy, aquí me lo voy a pasar bien, eh. Ah, vale. Iris, nos vamos de... Bastante. Aquí tiene que haber minijugos y cosas y su puta madre. Primero un puto que va a... Tú, la cola me la pasa por el forro. Mira que espada te tengo. Véndeme cosas. Ah, esta no vende una mierda. No sé por dónde empezar, eh. No sé por dónde empezar. ¿Estás ligando con mi pava o qué? Oh, esto sé lo que es. Esto sé lo que es. Esto me interesa. Me interesa ver lo que han hecho con esto. Vamos a ver... Ya sé por dónde empezar. Vamos a empezar por aquí. Aquí, en teoría, vamos a mirar el techo. ¿Veis esa minigun? Oh, sí, lo han hecho igual. ¿Veis esa puta minigun? Iris, espérame fuera. Es una cosa que tengo que solucionar por mí mismo. Es exactamente igual. ¿No funciona? Ah, no jodas. Voy a probar más de una vez. En cuanto he visto esta habitación, sabía que tenía que empezar por aquí. Vale. Y alguien podrá decirme... Vale, ¿y qué? ¿Sólo pasa eso? Pues sí. Sí, vamos a dejarlo ahí. ¿Me venías al futuro con solo pulsar un botón? ¿Cualquiera puede obtener qué? ¿Qué ponía? Quizá haya algún... Sí, por ejemplo, con pulsar un botón una minigun me manda al otro puto mundo. O sea, no he llegado a leer lo último. Pero... Vaya, vaya... Este sí que es un feriante con... Con la mierda trucada, no jodas. Hay mucha rivalidad, pero lo bueno se paga, joder. ¿A qué colegio fuiste? Esa está más pedo que su puta madre. No nos hemos presentado. Buah, están... Ah, le vamos a dejar con su relación extra ya. ¿Qué llevan en la puta mano? Se están metiendo... Eso estaba de moda en... En las discotecas hace como 10 años. En meterse mierdas desabrillantes. Que se intoxicaban. Eran cebos de pesca o algo así. Era una movida. Se dio por la tele. Ya no sé qué hace la juventud en estos días. Su puta madre. Ah... Poison deluxe o lo sé. Ah, no. Potion juice. Ah, o sea... Zumo o jugo de poción. Yo había leído poison. O sea... Zumo de veneno. Y digo, what the fuck? Está... Y te lo venden así. Vendemos veneno. Toma veneno. Pepitas frías. Ah... Ponme un cubatilla, ¿no? Hijo puta. Ah, a mí no me venden. Hijos de puta. Ah... No sé por dónde continuar. Aquí voy a estar mucho rato. Y no voy a avanzar una mierda. Un moguri. Vamos a continuar por aquí entonces. Esto es la tienda de ítems. Y la reconozco por la configuración de la habitación. Y por la banda en el pelo del vendedor. Esta me la van a vender. Ok. Ah... No me preguntéis por qué, pero... Me parece que este tío tiene cara de darte cupones. Ok. Tienes cara de tener cupones de descuento. No, tú no. Tú no. Tú los aceptas. Ah... Honey Bean. Vale, ya solo la canción. Vamos a... Vamos a mirar, eh... La ilustración de la canción misteriosa Honey Bee Inn. Inn es posada. O sea, posada de la abejita con miel o algo así. Ah... Y la ilustración es básicamente una puta. Así que... Espero, espero que lo hayan hecho. Espero que... Tienen que haberlo hecho. Y si puede ser tan explícito como el original. Lo estoy esperando. O sea, tiene que ser tan explícito como el original. Tienen que haberlo hecho. Ah... Espero que no se hayan cortado, tío. Espero que no lo hayan hecho. Que se lo hayan... Bueno. No vamos a comentar más. Ah... Dios, T-Rex. Baneate a ti mismo, por favor. Ah... En fin. Ah... Dardos, ¿dónde están los dados? En el séptimo cielo. Están en el séptimo cielo. Están en el séptimo cielo. Así que... Casi hago un super spoiler de la hostia. Están en el séptimo cielo. Lo voy a dejar ahí. Ah... Es que hay un Mogri... Ya... No, si... Si lo he pillado, tú tranquilo. Ah... La forma de ganar es morir. Me gusta la minigal. Ah... Es que en cuanto he visto... O sea... He visto... He visto el cártel. Y he visto la forma de la habitación. Y digo... Vamos a mirar el techo porque habrá una... Y en cuanto la he visto a la minigal. Digo... Es 100% el sitio que yo esperaba. Vale. Tenemos la farmacia. Otro sitio que... Conocía. Super Girls. Vamos a... Vamos a... Por las Super Girls, ¿no? Aquí voy a estar mucho rato y no voy a avanzar. Las Super Girls... Oh, un gato. Un Super Gato. No me dejan entrar al Puti. Pero hay un gato en la ventana. Así que me doy por satisfecho. Aquí venden fritanga. ¿Me van a vender algo a mí? No, parece que no. Para ser una ciudad slay parece más bien una... Un bullo al vapor. Ok. Parece más bien una... Un Matsuri de los Barrios Bajos o algo así. No está tan mal, ¿no? Un Matsuri con putas. Y con armas mortales. O sea, con minijugos en los que pulsas un botón y te mueres. ¿Qué cojones? Compras uno o te lo tiro a la cara. Que vengas. Y no sé qué ponía en el resto, pero creo que me están insultando muy fuerte. Buena forma de vender. Buena forma de vender, hijo de puta. O sea, o me compras o te doy de hostias. Cojonudo. Ese tío se parece a mí. Ok, yo quiero ir al puti. Por motivos que solo Klaus conoce. Con ese sitio de acción. En serio, me encanta observar el caos del barrio sin que me molesten. Este es el emo chungo que prefiere estar en una esquina mientras yo cojo su objeto. Y por su objeto me refiero a que le roben su puta cara. Un puto elixir. What the fuck. Ya sabes, busca tu propio sitio. Vamos a dejarle con su crisis existencial y que le follen. Y hablando de follar. Edita muy fuerte este capítulo. ¡Oh, no! ¿Qué haces aquí, crío? No, tú no. No, tus misiones de mierda. Aquí he venido a... Bueno, he venido a buscar a ti, vamos a ver. A ver, puto crío. No son horas. Tu investigación, ¿no? Si tú has venido aquí a... A pagar unos guiles. Vale, combate virtual. O sea que vamos a tener un combate contra vos aquí. En serio. Porque nos van a dar una invocación nueva. ¡Oh, fuck! No, no vamos a tener combate contra otro... Contra otra invocación virtual, por desgracia. Buen momento para... Mostrarme a Siba Sexy ahí a la derecha. Hoy el stream va a ser... Extraño. Vale, no. No tienen ninguna investigación nueva. No tienen ninguna puta mierda nueva. Necesito que recopiles... Oh, sí que nos va a dar misiones nuevas. No hay informe de combate. Análisis. Vale. No acabe el informe de combate a analizar cinco monstruos diferentes en el coso anterior. Y nos han dado cuatro informes más. Fauna de Midgar parte 2. No acabe de utilizar la materia de análisis en todos los enemigos. Así que estoy jodido. Y no solo eso, sino que... Me faltaban tres y ahora me faltan trece. Porque nos han dado la Fauna de Midgar parte 3. Con lo cual quizá debería volver atrás a analizar algunos enemigos que me haya dejado. Porque quizá no puedo completar lo de la Fauna de Midgar parte 3 si me faltan enemigos. Tenía que haberlo... Haber estado más acentuado antes. Análisis de vulnerabilidad. 200%. Vale, esto se hace fácil. Clarividencia. Tengo que equipar la materia de clarividencia en Aedis porque la desequipe. Importante. Análisis de vulnerabilidad parte 4. Esto es fácil. Se hace solo. Vale. La mayoría se hacen solas. Para el estudio de clarividencia necesito equipar... Se me ha desconectado el mando. Necesito equipar una materia. Y para la Fauna de Midgar necesito otra materia que me parece que ya tenía equipada. Así que antes de que se me olvide... Vamos a checar esto rápidamente. Hubiera estado bien que me hubieran puesto otro combate contra vos. Por ejemplo, ya que sé... La materia de invocación Ramu o algo así. Y tener un combate contra vos justo ahora. Pero bueno. Vamos a ver si alguien me vende su puta comida. Que parece que no. Pero vaya pedazo de bocata con ojo incluido y tentáculos. Y una lengua. ¿Qué cojones han metido ahí? A su puta madre. Parece que ese tentáculo si eres una loli te viole o algo. ¿Qué cojones? ¿Bihangjuishi? No sé, ya veo. Ah... Ok. Una tienda de... Cosas. Vamos a seguir investigando aquí un poquito. A ver el colega. La noche es joven, dicen por aquí. Este está más cocido que su puta madre. ¿Por qué no entras en el centurio? ¿What? Entonces me obligará a que la compre más ropa. ¡Oh, no! No es que esté jodido Todoro Autojunkio. Es que esté con la resaca. Es que tiene una novia de estas tochungas. Vale, y este sitio creo que sé cuál es también. Así que... Oh, sí. Aquí vamos a entrar de puro canteo. Conozco a toda la gente que hay aquí dentro. Bueno, casi toda. Vamos a hablar con el tendero. Vamos con el... Hijo del sastre. Vale, ok. Esto ha cambiado un poco. ¿Buscas alguna cosa en concreto? Ah... Ya sabéis que yo no soy de avanzar rápidamente. Y menos en este juego. Así que vamos a cotillar todo. Quedad con ese vestido. Aunque va a ser diferente. Por X motivo. Esta no era la del... La profesora del orfanato del sector 5. Era parecida. No es misterio que se diga, pero me apetece tirar la casa por la ventana. A ver. Ah, con ese bolso. Su puta madre. Ok, vale. Sabemos dónde está la tienda de ropa. Esto puede que sea importante para más adelante. O puede que no. Vamos a seguir... Mirando por aquí todo lo que hay. Porque el mercado muro parece bastante grande. Y digo lo que... Hostia. ¿Qué pasa loco? Vale, vamos a... Qué curgiente es. Sí, mis pelotas en salsa, hijo de puta. Vamos a hacer de nuevo por el puto apoyo del canal. Y por la puta suscripción. A ver tú, ¿qué me vendes? Sí, muy bien. Ok. Está vendiendo palomitas en España. Creo que... En Argentina el otro día me dijeron cómo se llama. ¿Pochoclos o algo así? ¿Cómo se llaman las palomitas en Argentina? ¿Vosotros qué? Oh, sí, sois los tres mexicanos, jefe. ¿Pochoclos o...? Algo... Era muy raro, tío. Aquí en España se llaman palomitas y creo que en México también. Pero en Argentina eran... ¿Pochoclos, no? Algo así. Digo, ¿what? ¿Cómo pasas de palomitas a pochoclos? Es como rarísimo. Me suena rarísimo, pero... Por lo visto en algunos países de Latinoamérica se llama así. Digo, ¿what the fuck? Yo aprendiendo... Aprendiendo cosas. Es como... No sé quién fue hace no mucho que... Que escuchó una hamburguesa con tocino. Y se quedó un español escuchando de un mexicano una hamburguesa con tocino. Y dice, ¿con tocino? ¡Buah, qué puto asco! Y ahí yo ya sabía, digo... Es que el tocino es el bacon de allí. Y digo, ¡ah, hostias! Es como... Métete una ananá por el culo. ¿Una ananá por el culo? Una pura piña por el culo. Ah, cambia mucho. Es en plan... Meterse una piña por el culo suena como mucho más potente que meterse una ananá por el culo. Ah, no sé. Es raro. Ah, ¿duo la muerte con cuchillos? Nunca he escuchado sobre eso. Ah, ¿de dónde? ¿Due la muerte con cuchillos? Eh... Espera. Dime que... No, no puedo... Dentro del mercado murio no puedo utilizar mi... Mi... Mi grandísimo cuchillo. Ah, ¿es correcto? Ah, ah, es que están de cabeza. No sé, tío. Es que no sé. O sea... No sé cómo habrá evolucionado la cosa que... Que tú ves un puto grano de maíz que explota y dices pochoclo. Tampoco sé cómo sería la palomita. Es en plan... Yo diría... Yo, si hubiera descubierto las palomitas, las llamaría maíz reventado. Ah... Cariño. Me apetece maíz puto reventado. Sí. Toma. Maíz reventado. Explosión de maíz o algo así. No sé. Tampoco palomitas. Qué cojones. Ahora me suena raro todo. Ananá. Oh, estoy en el puto gimnasio. Qué guapo. Están haciendo sentadillas. Y yo tenía una carta con el strip las puto cartas. No me acuerdo cómo se llamaba eso. En el que me podíais hacer que yo hiciera sentadillas. Me tiraron esa carta tres veces. La cumplí una vez. Y no pude cumplir sus... Una vez y media la cumplí. No pude más. Las cartas de ejercicio y las cartas de chupitos. Todavía tengo botellas de vodka y de whisky por ahí. Oh, está boseando el regla ese. Está haciendo sombra. Vamos a ver su técnica. Esto me interesa. Lo he practicado. Está reventado el ejecutivo este chungo. Está haciendo press con ayuda. Eso está guay. Y lo hace despacito. No como los putos flipas que hacen... Me he hecho 10. No. El press se hace despacito. Bajas despacito y subes rápido. Bajas despacito y subes rápido. Así es como se hace. Este hijoputa... Bueno, es porque no puede, pero... A ver el colega. Te vas a joder la espalda haciéndolo ahí, pero... Aparte está moviendo las piernas. Este pavo se está jodiendo en las lumbares que flipas. Y tú descansando, ¿no, cabrón? A ver el colega este. Este hace equipos, ¿no? Uy, quiero ver yo esa técnica. Vale. Este tiene que ser taekwondo. Está algo de taekwondo. No entiendo, pero... De taekwondo sí. Y le está dando con la espinilla. Te vas a joder el puto pie. Yo le daría con la tibia a eso. Pero claro. Supongo que el taekwondo y el taekwondo es bastante diferente. De taekwondo no tengo ni puta idea. Bueno. Me noqueó un taekwondo este hace tiempo, pero... Está mazadísimo el hijo del puto ese. Ok. Yo voy a seguir mireando. Recordad que esto es un ultra slow run. No tenía pensado avanzar en este capítulo. Porque sabía a dónde iba a llegar. Así que... Y como es Final Fantasy VII Remake, voy a mirar cada puto detalle. Me sudo la colla. Este colega le ha dado el bajón de... De haberse chutado demasiado... Ok. Ah, bueno. Vamos a... Vamos a hacer... Dime que puedo hacer 60 días, tío. ¿Tú qué cojones? Aquí hay mucha charla y poco entrenamiento, eh. Ah, si fuera mi entrenador de Muay Thai, Ya nos estaría dando patadas en el culo para que nos pusiéramos a entrenar. Y eso que duré poco allí, pero bueno. Esta era un puto armario, el hijo puta. No me dejan subir a hacer sentadillas con la peña, tío. Un poco de lucha libre o algo. Estaría guapísimo. Que me den una puta máscara y digo... Soy saga máscara. A ver si alguien pilla la referencia. No creo que la pille nadie aquí. A ver, no puedo subir a hacer sentadillas. Así que que le follen. Ya vamos a pasar por el gimnasio. De momento estamos viendo todas las partes importantes. Si el que conozca el original sabrá por qué son importantes. Si el que conozca el remake, pues más. Porque sabrá exactamente lo que va a pasar aquí. Yo solo tengo la experiencia del original y no la voy a comentar. Pero estoy mirando detenidamente cada sitio porque... Pues porque sí. Dejamos a esta gente con sus pochoclos o como se llamen. Y miramos la basura pues porque sí, pues si hay algo. Vamos a continuar. Porque creo que me falta solo un sitio... Me faltan dos sitios importantes. De los que yo recuerdo si es que no han metido ninguno más. Esta es la carpa del gimnasio. A ver. Ok. Me faltan dos sitios importantes y uno lo vi de lejos. Que es la tienda de armas. Que no es spoiler porque ahí ponen machine gun. Muy buenas, Legacy. No me hace falta mirar porque es el único que puede usar ese comando. A ver. Algo me dice que va en las primeras 5 horas del juego aún. Ah, pues llevo como... Creo que es el... Esto en YouTube sería como el capítulo 30. Y llevo como... Igual 20 y pico horas de juego. Y alguien normal probablemente llegaría aquí en... Llevo 24 horas con 34 minutos antes de este stream. De este stream llevo 48 minutos más. O sea que llevo prácticamente 25 horas y cuarto. Y... Alguien... Capítulo 9. Alguien normal cuánto tardaría en llegar aquí. Pfff. Como mucho... 14 horas o así. Pero es normal. Yo en un stream hablo mucho y aparte miro mucho y toda su puta madre. Y... Y que le follen. Da igual. A ver colega. No hay nada como un torneo en el coliseo para sentir... Uuuh... Oh. No hay nada como un torneo en el coliseo para sentir... Dime... No, no jodas. No puede ser. O están... O están hablando de un coliseo spoiler que no voy a comentar. Que no debería estar ni siquiera en este juego. O... Han metido un puto coliseo aquí. Y como hayan metido un puto coliseo aquí... Me parece que vamos a estar mucho tiempo en el mercado muro. Vale, ese logo lo reconozco. Si recordáis, este logo lo vimos anteriormente en una puerta a la que no podíamos acceder. La cual tenía tres cofres detrás y una materia de comando. Ah... No puedo entrar aquí. Ok. Vale, vamos a echarle un ojo. Antes de ir a esa mansión gigante. Vamos a mirar la tienda de armas Machine and Gun. O sea... Tienda de cosas chungas y ahí hay un puto culo. Tienda de cosas chungas y ahí hay un puto culo de cohete. Y esto es exacta... Oh, Loveless. Vamos a ver ahora el cartel ese. Pero esto es exactamente igual... La configuración de la tienda y demás. Se pelearon por un tanque antiguo o algo así. Corrección esta es de tanques. A ver... Tiene... Ese puto sniper es como una mezcla de... Tiene... No, espera. Tiene tambor de... Parece la... La paratrooper. ¿Cómo se llama? De tambor este de una M249. Hace mucho que no... Que no esa. Es como una... Un sniper con un cargador de M249. Esto es chungo. Su puta madre. Oh... Se me ha pirado. Que flipas. Ahí de fondo veo un AK con... Una miradaco o algo así. No se ve demasiado bien. Aquí a ser como se... Hay un puto cañón ahí. Su puta madre. Un puto cañonaco. ¿Qué tienes por ahí? Welcome. Puta madre. Granadas aquí en el mostrador. Porque es lo más normal. A ver, ¿qué tienes ahí en el mostrador? Espera, eso es una MP5. La versión sin culata era... La MP5A5 es la versión... De hecho tengo ahí una MP5A5 de Isof. Es la versión con culata retráctil. Lo está... Esa era la MP5K. La que no lleva culata. La que es más para... Para... CQB y demás. De hecho, ahí está. La... Bueno, no es... Eso no es una MP5. Porque tiene un puto cargador de AK-47. Pero es una cosa rara. Es un subfusilto, chungo. Y esa escopeta se parece a... No sé, hay versiones chungas. Vamos a ver qué mierda tiene por aquí. Tengo las mejores armas del mercado. Bueno, sí, las únicas, cabrón. Armas y protección. Dime que tienes... Oh, nueva espada. Ya iba siendo hora de que... De que tuviéramos nuevo arma. Y aquí, a diferencia del original, aquí... Yo, por ejemplo, si... En el original sabía dónde robar armas. O dónde conseguir armas mejores. No iba a gastar dinero en comprarlas. Porque me iba a salir mal de pasta. Es en plan, si... Avanzo 10 minutos más en el juego sin tener esta espada. Y me voy a encontrar otra mejor. Pues para eso me espero y no compro esta. Aquí está mejor el tema de... Te hacen querer conseguir todas las armas. Porque aquí cada arma tiene una habilidad. Y para aprender esa habilidad para siempre, tienes que utilizar el arma con el que viene la habilidad. De tal forma que tienes que obtener todas las armas. Utilizar esas armas para, según lo que te piden, aprender esas habilidades. Y luego tienes las habilidades para siempre. O sea que, sin leerme absolutamente nada, sé que la voy a comprar. Ahora bien, me pueden dar esta demoledora en algún otro sitio. No lo sé porque es la primera vez que juega el remake. Arros de titanio. Voy necesitando alguna defensa con más ranuras. Si esta pulsa oscura es peor en todo, pero tiene una ranura más, pasa. Bueno, protector de pinchos es mejor en defensa física con todo, pero peor en defensa mágica. Y no me da ranuras adicionales. Solo que la ranura que tiene está vinculada. Igual no lo voy a pillar y arometrirlo. No, no voy a pillar nada aquí defensivo. Protege del estado sueño durante el combate. Aquí sí que puedo hablar, porque ya hemos visto el ítem. La cinta en la original te protege de todos los estados alterados. Y la cinta tradicionalmente es un ítem muy bueno. Al menos en algunos Final Fantasy que recuerdo. Me quiere sonar. Ahora mismo solo me sale uno y debería comprar dos. Pero no quiero gastar tampoco demasiada pasta. Tenemos 9.988 después de esas dos compras. Vamos a mirar qué más hay por aquí. Veneno. Igual un colgante estelar, como no es caro, también debería pillar. Porque hay veces que me jode también bastante el veneno. Sobre todo, si por lo que sea, veo que algún boss me cuesta demasiado. Si ahí mete veneno, estaría bien tener, para las repeticiones y demás, de combate, tener recursos. Así que voy a pillar solo uno también. Y de lo demás, espíritu no me interesa. Magia. Bueno, podría estar bien para algún momento. Echaré con blindado en 13 a 10% podría estar bien también. Pero no lo voy a comprar, es demasiado caro. Fuerza 10% creo que ya tenía uno. No sé si ya tenía uno y esto podría estar bien. Pero no lo voy a comprar tampoco, es demasiado caro. De hecho, lo que tenía es el chaleco antibalas que aumenta el 5%. O sea, que esto es la mejora del chaleco antibalas de antes. No sé por qué. Estos ítems que mejoran estadísticas. Creo que algunos nos van a tirar por ahí. Así que no lo voy a comprar. Y pendientes del Fénix ya tenía uno. Que lo del autoblazo no puede venir bien en algún momento, en algún combate muy exigente. Así que no vamos a comprar nada más. Antes de que se me olvide. Aquí sé que hemos hecho compras, así que vamos a equipar tu puta madre. Vamos a equipar todo en el coso. Y WTF son las 9 y media. Se me está acabando el tiempo del streaming y no he hecho absolutamente nada. Con el puntero en medio de la pantalla. Se me está acabando el tiempo del streaming y no he hecho absolutamente nada. Su puta madre. Al menos he investigado la esta, pero joder. Tiene que haber hecho mucho más. Vale, tengo por equiparme la garra. El bate con pinchas este. Para aprender la habilidad, que todavía no he aprendido. Y la nueva espada esta, la demoledora. Que me aumenta bastante el ataque físico. Me baja todas las demás estadísticas. Con lo cual me va... Y esto se llama demoledora, pero por el diseño sé que en el original equivale al borde duro. ¿No parece? No, esta es el borde mariposa era diferente. Espada con una inscripción grabada en la hoja que significa divide y vencerás. Tiene tres ranuras de materia, lo cual me viene bastante bien. Porque mis espadas entre ellos tienen dos. Y su habilidad es fin de la eternidad. Asesta a un tajo descendente y consume dos elementos de la barra BTC. O sea que hay que cargarlo bastante aquí. Si el hittero está vulnerable, inflige más daño adicional. Ok. Es como la habilidad de la... De la rasta del sword, pero consume el doble y hará mucho más daño también. Adquisición de pericia, golpear a un enemigo vulnerable mediante esta habilidad aumenta la pericia en el arma. O sea que simplemente para aprender la habilidad, cuando tengamos a un enemigo vulnerable, la hacemos y la aprenderemos para siempre. Ahm... Voy a checar un poco la ciudad mientras... ¿Cómo mola la espada, tío? Mientras contesto esa pregunta. Mi opinión... Tu sincera opinión de las cinco horas de historia que llevas de Fantasy VII Remake. No voy a avanzar por ese camino porque quizás se triguerea alguna escena o algo largo. Vamos a ir hacia atrás y vamos a reinvestigar todo. Mi opinión sincera. Vale, aquí quería saber si estás no solo para contestarte ya que me habéis hecho la pregunta, sino para pedirte que especifiques un poco más. Historia tal cual. O sea, solo me centro en la historia. O hablo de todos los aspectos en general que tengan que ver con la narrativa. O quieres que haga una comparación con la historia del original. O que lo trate como un juego independiente. De todo. Ahm... Vale, entonces lo voy a hacer un poco a mi manera y mi manera tiene que ser necesariamente comparando con el original. Y aquí hay camiones que no investigadas, así que voy a ir echándole un ojo a todo. Vale, narrativamente, que es lo que más me interesa... Ahm... Si el Final Fantasy... O sea, hay que hablar sinceramente. Final Fantasy original es uno de... Esto no lo he visto antes. ¡Uh! ¡Oh! Es uno de los sitios que me faltaba por ver. Quiero una barbacoa coreana. Final Fantasy... Y aquí me pueden dar un cupón. Loveless. Final Fantasy VII original... Por diversos problemas que tuvieron en el desarrollo y demás. Y diversos cambios en... En el guión y en la idea original y demás. Está muy mal contado. Está... Narrativamente es un puto caos. Hay muchos agujeros. Muchas cosas que pasan porque sí. Tuvieron falta de tiempo en el desarrollo y demás. Final Fantasy VII Remake corrige... Todos los errores... Hasta donde he visto. Todos los errores narrativos y los agujeros argumentales del original. Y los correge bien. O sea, está... Final Fantasy VII Remake... Con respecto al original. Está jodidamente bien escrito. En cuanto a la narrativa. Me estoy empezando a ahogar. Ah... En cuanto a la narrativa está jodidamente bien escrito. Y compensa todos los errores del original. Ah... Narrativamente es mejor que en el original. Sí. Este remake es mejor que el original. Ah... En cuanto a historia y demás. Eso ya es otra cosa diferente. Ah... Para la que quizá necesite bastante tiempo para aclarar mis ideas. Así que ahí no voy a entrar. Pero narrativamente... Final Fantasy VII Remake es infinitamente mejor. Y... Y prácticamente no... No creo que haya mucho debate con respecto a eso. O sea... Es que se han centrado en... En corregir todo eso. O sea... Es mucho mejor que en el original en ese aspecto. Luego... Ah... Como... Me has preguntado al principio de historia. Pero luego me has dicho que de todo. Ah... De... Si la historia es... O sea... La historia está mejor contada. Por lo tanto. Que la del original. Pero que la historia sea mejor que la del original. Te lo contesto cuando me pase el juego. Porque... Hay cosas que son nuevas. Que no están en el original. Que sirven en parte para completar agujeros argumentales. O para ampliar un poco el universo. O ampliar un poco al desarrollo de personajes que no se habían desarrollado en el original. Como por ejemplo... La parte de... En la que vamos con Jessie a robar los explosivos. Y vemos a su padre y demás. Que se había contenido... Se había caído al contenedor de... De Mako. Y se había quedado en coma. Por intoxicación de Mako. Ah... Que ella quería ser actriz. Y de hecho empezó... Su carrera y demás. Pero ahora... Ah... Es activista para Valencia. Tengo que cortar todo esto porque... Puede que... Sean spoilers para... Para Youtube. Ah... Entonces... Si eso está mejor o peor. Tengo que juzgarlo cuando haya completado el juego. Porque hay ampliaciones... Eh... Ampliaciones de la historia. Ampliaciones de personajes. A desarrollos más elaborados. Y no sé hasta que... O sea... No tiene por qué... Más... No tiene por qué ser mejor. Algunas veces. De momento... Como idea general. Sin entrar a analizar punto por punto. Y todos los... Todas las partes nuevas que he visto. Y todas las ampliaciones y desarrollos más elaborados de personajes y demás. A mí me está gustando lo que estoy viendo. Me está gustando bastante lo que estoy viendo. Ah... Que le haga bien al juego. A pesar de que me guste. Ya es otra historia muy diferente. Por eso digo que tengo que analizarlo todo detenidamente. Y una vez me pase el juego. Ah... Porque una cosa es que me guste. Y otra cosa es que... Me parezca bien. O... Que esté bien. Y que me parezca bien. Es que son hasta tres cosas diferentes. Ah... Pero en general. Sin entrar a analizar. Y a grandes rasgos. Yo diría que es todo correcto. Todo ok. De momento. Aunque hay cosas que cambian sustancialmente. Pero bueno. Ah... Eso en cuanto a la narrativa y la historia. Tu pregunta era acerca de la historia. Pero luego la puntualización es de todo. Entonces ahí ya puedo entrar en... Por ejemplo. Cosas como el sistema de combate. Mientras hablo con el colega. Vale. No me dejas sentarme todavía. No me dejas sentarme todavía. No me dejas sentarme todavía. Esto va a ser para más adelante. Vale. Esto va a ser para más adelante. Bueno. Pues hemos encontrado aquí un bareto. Tiene... Joder. Que hambre. Me está dando. Hijo de puta. Quiero un kebab. Quiero un puto kebab. No he comido hoy gente. Estoy un poco malo de la tripa y demás. Ah... What the fuck. Vamos a seguir investigando. Sobre el sistema de combate. Todo el mundo tenía miedo cuando vimos los trailers. Me apetece algo amargo. Estaba comiéndose un puto dango. ¿Es eso? Un dango muy raro. Todo el mundo tenía miedo con los trailers y demás. De que obviamente la saga estaba cambiando de... Lleva cambiando varias entregas de un sistema de combate por turnos clásico. A un sistema más ARPG. A un sistema de acción. Y todo el mundo tenía miedo de que se cargaran el Final Fantasy 7 metiendo esto. Creo que el sistema de combate es el híbrido perfecto entre un sistema de combate por turnos y un sistema de ARPG. O un sistema de... Un combate con acción. Porque tienes el sistema... ¿Por qué tienes el sistema? ¿Por qué tienes el sistema? Hemos llegado a la posada. Otra de las zonas que me faltaban por ver. ¿Quieres reservar una habitación? De momento. Bueno, espérate. No me interesa y déjame en paz. Puede que esto me lleve a algún diálogo a definitivo. Déjame en paz suena a definitivo. Y no me interesa, suena a que de momento no. Pero les voy a decir que cuánto cuesta. Luego continúo con la conversación. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Pero qué? Por favor. Por favor, pate el voz. Por favor, escutame. ¿Qué? A ver. ¿Está bien? Vale. Eh... Edita para YouTube lo siguiente. Esto de antes no. Esto lo tengo que dejar. Vale, continúo con la conversación. Es que voy a tener que meter un montón de cortes. Porque quizá estoy hablando de cosas que no debería hablar en... en el step principal. Ah, estaba hablando del sistema de combate, a mí me parece el hibrido perfecto entre un sistema de combate por turnos y un sistema de ARPG, porque tienes la BTC también sacada del clásico, pero en este juego es llevada de mucha mejor manera, es como el sistema de Final Fantasy 60 Remake es exactamente el sistema de combate por turnos en cuanto a la BTC y demás, pero lo han hecho de puta madre, es como cuando tú puedes seleccionar qué movimiento quieres hacer, es cuando se para el tiempo y es como tu turno, pero puedes seleccionar cuándo quieres hacer uso de ese turno para utilizar los objetos, invocaciones, materias y demás. De mientras tú puedes hacer solo tu movimiento y ataque normal y esquivar y demás. Entonces, tienes los turnos, pero esos turnos no están fijados ahí, o sea, solo puedes en este momento hacer las acciones, sino que puedes cuando tú quieras, siempre y cuando tengas BTC y de mientras no es como que te quedas quieto esperando tu turno, sino que tienes movimiento, tienes que esquivar, tienes que bloquear, cambiar entre distintas posiciones o habilidades y demás, siempre que puedas, que no requieran BTC y hacer el ataque básico. Con lo cual, o sea, es que es un sistema de combate por turnos dinámico. Para mí es perfecto, está muy bien, está genuinamente muy bien hecho. Tenía mucho miedo de que se cargan en aspecto jugable en cuanto a la batalla desde el juego y para mí han conseguido la puta perfección en cuanto a renovar el estilo y mantenerlo clásico. Está muy bien hecha. Dicho esto, hay algo y no sé explicarlo racionalmente. Hay algo que no me gusta de la jugabilidad de los combates. Hay algo que no me gusta y no sé explicarlo racionalmente. O sea, no tengo ni puta idea, pero hay algo como que no me encaja del todo. Acabo de decir que han logrado casi la perfección en este híbrido. Y hay algo que no me acabo de convencer y no sé lo que es. O sea, ahí no tengo un argumento racional lógico para argumentar. Es una sensación. Hay algo que no me gusta, pero no sé lo que es. Y acabo de hablar de que me parece que está de puta madre, que hay algo que no me acaba de convencer y no tengo ni puta idea de qué es. Eso en cuanto a la jugabilidad y los combates y demás. Luego, bueno sí, el menú en medio del combate podría ser un poco más original, como por ejemplo en Persona 5, que no he visto nada del juego, no he visto nada más que los menús y los menús están todo guapos. Podría ser algo más original en vez de un cuadradito ahí de selección y con sub. O sea, eliges el tipo de cosa que quieres hacer y luego subcosas y demás. Podría haber sido algo más dinámico, algo más... no sé. Se lo podrían haber ocurrido más en ese aspecto, si le tengo que poner una pega. Y luego está la sensación esa, que hay algo que no me termina de encajar. Te hablo de narrativa, historia, jugabilidad, música... pues no era muy difícil cagarla. O sea, no era muy difícil no cagarla. Aún así, han metido algunos temas nuevos y demás, que no está mal, pero... o sea, lo que mola de la hoste son los remakes de la hoste original. He hablado de narrativa, historia, jugabilidad, música... duración. No puedo tenerlo en cuenta, porque no me lo he pasado, pero yo diría que va a ser un juego corto. Porque si llevo nueve capítulos... O sea, yo lo estoy haciendo mucho más largo de lo que debería. Pero si llevo nueve capítulos, tienen que ser como unos... no creo que lo vayan a dejar en quince. O sí. Yo diría entre quince y veinte. Y si hubiera avanzado como un jugador normal, hubiera llegado aquí, capítulos nueve, a la primera tarde del juego. Así que... creo que va a ser excesivamente corto. Y eso que anunciaron un triple A completo, en plan, en cuanto a duración y demás. Para mí un... bueno, un triple A antiguo tenía que durar unas... sus ochenta horas, sus setenta, ochenta horas. Fácil. Que es, de hecho, lo que te durará en lo original, si... en tu primera partida. Tampoco que investigarlos un poco y tal. Este remake no creo que llegue a las... Llegará... Vamos a ser optimistas con cuarenta horas haciendo todas las secundarias. Y tengo mis dudas. Yo llevo veinticinco y estoy haciendo todas las secundarias y... Creo que voy por la mitad del juego. A mí me va a durar cincuenta horas. Creo que es un juego de entre cuarenta y cincuenta horas. A no ser que... porque creo que hay capítulos más largos que otros. A ver cómo se desarrolla la cosa. Entonces, en cuanto a durabilidad, tengo mis serias dudas. De que vaya a ser, eh... Un juego... también... acabo de enterarme de que tiene New Game Plus por la pregunta de antes de Legacy. Así que si tiene New Game Plus y demás, quizá indica que tiene rejugabilidad, que tendrá secretos que se pueden desbloquear en New Game Plus y demás. Si tiene rejugabilidad, le aumenta la duración, lo cual está bien. Pero vamos a ver qué tiene en New Game Plus, que no lo sé. Creo que va a ser un juego relativamente corto. He hablado de música, jugabilidad, el apartado estético-gráfico... No voy a meter a mí el apartado... lo que es gráfico en plan... A mí me... lo digo siempre, me importa más la estética que los gráficos. Tú puedes tener unos gráficos de mierda y tener una estética de puta madre. Y podría poner ejemplos, por ejemplo, yo que sé, cualquier juego de lucha en 2D en plan... Guilty Gear. A mí me molan un montón los fight games en 2D, por la estética, la mayoría de ellos... Por la estética que se traen. Y los gráficos son 2D, o sea, no tienen nada súper complicado. Entonces, gráficamente me parece que para lo que da la Play 4, teniendo en cuenta que es uno de los juegos que cierran la consola, y teniendo en cuenta que yo esta Play 4 la tengo prestada y que no puedo comparar con muchos de otros juegos, porque solo he jugado principalmente a 2, Bloodborne, que salió con la consola, y fuera en Fantasy VII Remake, que le da fin a la consola más o menos, yo diría que está gráficamente bastante bien. Está... no veo... yo diría que está de puta madre. Estéticamente, que es lo que a mí me importa, me gusta bastante, pero... Es como lo de la jugabilidad. Hay algo que... no sé exactamente el qué, en algunos modelos que no me acabo de convencer... No, no sé exactamente cómo decirlo. O sea, me gusta bastante, pero no es de 10, ni de 9, tampoco. Eso sí, los rediseños de los personajes, 10 de 10, la mayoría de todos, 9,5 alto. Sobre todo el que más me gusta es Barret, porque es al que más cambios le han hecho, y los cambios para mí que son a mejor, en cuanto al diseño original, porque Aeris es exactamente lo mismo, prácticamente, del original al diseño del remake. Pero, por ejemplo, Barret le han cambiado algunas, bastantes cosillas y demás, y para bastante mejor, los cambios a Barret. ¿Qué más se me puede olvidar? Creo que he tocado todos los aspectos, yo creo ya. Si se me olvida algo, decídmelo por los comentarios, pero eso sería mi respuesta de momento. ¿Sé cuánto dura? No me cabe duda que lo sabes. Dato inútil del día, ¿sabías que...? Bueno, es ratava, seguro que no me ha hecho spoiler. ¿Sabías que en el Final Fantasy VII original...? No lo voy a leer en alto, por si acaso. ¿Cuál? ¿Una habitación con Aeris? Se ha intentado, o sea, todavía no... O sea, no sé, hubiera... También, se me hubiera caído un mito si Aeris dice que sí. O sea, vamos a poner que el juego es super más 18, y Aeris te dice... Sí, claro, o sea, me apetece y tal. Se me hubiera caído un mito, porque sería facilonga, y Aeris tiene que ser en plan... Aeris no es así por personalidad. Es como... Es de buen rollo, pero no te creas que te la vas a trincar así como así. No, no es de esas. Ah... ¿Wenoth? ¿Wesnoth? ¿Te refieres? Hay modelos que no están... Ah, vale. Sí, es en cuanto a la referencia del Wesnoth. El Wesnoth gráficamente... Joder, podría ilustrarla ahora mismo. Se me está pixelando el stream que flipas. Voy a recargarlo, por si acaso. El Wesnoth... O sea, el Wesnoth lo modelo hasta yo. Y estáticamente es precioso, el puto Wesnoth. Y... Y te digo que lo modelo hasta yo, el Wesnoth. Ah... Hay modelos que no están... Eso es. Eh... Cuando Cloth están... Vale, esto sí que puede ser spoiler, así que no lo voy a leer en voz alta. Así que nada, gente. Muchísimas gracias. Os veo en casi una gestación completa. Ah... Pues ya casi, ya casi iban a hacer. Ya casi iban a hacer. Y todavía sin pasarme el puto Nier Automata, tío. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Como he dicho, y nos vemos en 5 minutos en YouTube para los que os queráis pasar por ahí. Y dentro de una hora y media, dos horas, quizá un poquito antes, con StarCraft 2. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.